Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jotan Aranjito y hoy vengo con un nuevo top, con uno de esos tops de antaño, de esos que nos gustan aquí en el canal, un top 10, esta vez de las armas más populares de Call of Duty, esas armas que todos conocemos y amamos de esta saga, pero ojo, para este episodio quiero que hablemos exclusivamente de las armas que hayan aparecido en la saga Modern Warfare, por un tema de variedad. No tendría sentido que en este video y el próximo que planeo hacer, mencione el AK, el M16 y las armas que todos ya conocemos, por eso prefiero escoger armas exclusivas de Modern Warfare, y de Ghost también, porque no, para tener variedad más que nada, ni más falta, hace decir que si quieren un video con esas armas, déjenmelo abajo en los comentarios para que yo se los traiga. Quiero agradecerle al compa el del district por dejarme usar la idea de este top, vayan a su canal y suscríbanse porque alguien al fin entiende que esto es YouTube y somos libres de publicar lo que queramos, pero fuera de tonterías les recomiendo mucho su canal, tiene videos muy interesantes, es un canal igual que el mío que está en crecimiento, y entonces sería genial que lo apoyaran, más que nada porque nos dejó utilizar esta idea para el top, además déjenme más ideas de tops aquí en el canal, y sin más, vamos con el top. Y empezamos el top con mi arma favorita de todo el top, tal vez de todo Call of Duty, la TAR, el arma está basada en una, es como una adaptación, de la IMI Tabor TAR 21, un rifle de asalto tipo Bullpup israelí, ya me explicaron que esos son los que tienen el cargador detrás del mango. La TAR si bien es un arma que apareció en Black Ops 2 y que sin duda ahí fue buena, nada como la mítica TAR de Modern Warfare 2, tanto así que fue traída de vuelta en Modern Warfare en forma de la RAM 7, y sin contar otras apariciones como la CABAR de Infinite Warfare por ejemplo. La TAR 21 es un arma que se caracteriza por no tener tanta precisión, tiene un alto retroceso, pero esto a cambio de una buena movilidad y un daño bastante alto. El arma tenía una mira de hierro demasiado limpia, muy precisa, lo que te permitía usar el silenciador como accesorio y rushear spawn. Por estos motivos se hizo muy popular entre los tryhards de Modern Warfare 2 y entre los nostálgicos de Modern Warfare. En el número 9 tenemos a la PP90M1, un arma que si bien tuvo pocas apariciones, se metió en lo más hondo de nuestros corazones, no lo vamos a negar. El arma es una representación literal de la PP90M1, un subfusil ruso con un cargador tubular tipo filipino espectacular. El arma es muy reconocida por todos porque, si, tiene un retroceso considerable, muy alto, pero al mismo tiempo tiene una movilidad y una cadencia brutales, o sea, brutales, y el daño no está nada mal. Es verdad que no es el arma más consistente de todas, pero su gran calidad y las posibilidades la hicieron muy icónica y de las más populares, atravesando entregas como el último Modern Warfare y el Call of Duty Ghost con versiones como la Bison, por lo cual tenía que estar aquí. En el puesto número 8, sí, tenía que poner un arma del Call of Duty Ghost, y si tenía que poner una, claramente iba a ser la Honey Badger, un arma de una única aparición tan, pero tan memorable que tenía que ponerla aquí. El arma está basada en la AAC Honey Badger PDW, que a su vez es como un fusil de asalto basado en el AR-15, hecho para defensa personal. En Call of Duty Ghost esta característica se nota, ya que se puede sentir como el arma está diseñado para entornos distintos, para enfrentamientos cercanos, no está pensada para una guerra. Tiene la curiosidad de tener un silenciador ya integrado de fábrica, lo cual siempre viene genial para jugar táctico. El arma es precisa, tiene buen daño, destacó mucho en un juego donde las armas son más bien genéricas, y claro, tuvimos su pequeña remasterización en Modern Warfare Remastered bajo el nombre de Lynx Q300, que si no han visto ese video, se los dejo aquí arriba. Pero la esencia sigue siendo la misma, y la gran Honey Badger, sin duda, es de esas armas populares de Modern Warfare. En el puesto 7 dejaré a la gloriosa UMP. El Heckler & Koch UMP es un subfusil alemán, que en el juego destaca por mezclar el daño, la precisión y la movilidad. La hemos tenido casi en toda la serie Modern Warfare, incluso en Infinite Warfare, y si bien su versión actual de Warzone y Modern Warfare no es ni la sombra de lo que era en la trilogía original, a nadie se le olvida el cheto que era este arma, el glitch del silenciador que le quitaba todas las desventajas al accesorio dejándonos solo con lo bueno. O sea, fue un arma característica de la campaña de este juego, las mejores misiones cuentan con ella, y si bien nunca volvió a ser tan meta como lo fue en Warfare 2, porque ni siquiera en Warfare 3 fue meta, sin duda siempre ha sido y será un prodigio. Y esperemos verla como nos la merecemos en el próximo Modern Warfare. En el puesto 6 les traigo la MP7, otra Heckler & Koch, un subfusil alemán también tremendo, calcado tanto en Modern Warfare 3 como en Modern Warfare a la perfección. Otra arma que si bien no ha tenido demasiadas apariciones, se me hizo mítico. En Modern Warfare 3 fue el mejor subfusil del juego con diferencia, mezclando lo mejor del mundo de los subfusiles con lo mejor de los fusiles, ofreciéndonos una gran precisión, casi nada de retroceso y una gran movilidad, cadencia y daño. La arma era muy consistente y era de las únicas que se le podía comparar a la rotísima ACR 6.8. Apareció también en Black Ops 2, donde también destacó y ahora la tenemos en el nuevo Modern Warfare, que si bien no ha sido lo que fue en su momento, conserva sus características y nos da uno de los subfusiles más icónicos de la saga entera. Entrando en el top 5, claramente teníamos que tener un sniper, y si era un sniper, tiene que ser el M14. El MK14 es sin duda de los snipers no solo más consistentes, sino más icónicos de la saga Modern Warfare. Apareció como un arma protagonista a lo largo de toda la trilogía original, siendo el arma por excelencia de las misiones de sniping. Además de tener apariciones en el Call of Duty Ghost, una gran reimaginación en Infinite Warfare, donde cumple la función de rifle de precisión y de asalto al mismo tiempo, y claro, en el reboot de la saga Modern Warfare. El arma, pese a no tener un gran daño, tiene el potencial de matar de una sola bala, tiene una precisión excepcional, una cadencia brutal y una fiabilidad y versatilidad que aterran a cualquiera. Y como digo, sus apariciones en misiones tan míticas de la saga hacen que sea de las más recordadas. Y si de apariciones míticas hablamos, claramente la M4 tiene que estar aquí. O sea, es el arma que podríamos considerar la protagonista de las campañas de los Call of Duty. Está en todos, en todos, normalmente en la misión inicial y a veces en el grueso de las misiones. Es una cosa brutal, en todos está, en todos, desde el Call of Duty 4, Warfare 2, Warfare 3, luego que si en Infinite con una gran remasterización, la NV4, y pues claramente no podía faltar en el Gran Modern Warfare con una versión más realista, donde por cierto, también es protagonista de la campaña. La M4 nunca ha destacado por nada, pero es un arma consistente, es práctica, no te va a abandonar, es muy buena para los que apenas van iniciando, sin duda es un arma icónica, única, de la saga Modern Warfare, al menos bajo ese nombre, y claramente merecía un lugar aquí. Abriendo el top 3, sin duda, una de las armas más míticas de toda la saga, la MP5, otra Heckler & Koch, esta vez Machine Pistol 5. MP5 para los panas. Gran subfusil alemán, tiene más de 100 variantes a lo largo y ancho del planeta. Y durante la saga, vemos varias de ellas, creo que sobran las palabras con un arma de este calibre, que ha sido protagonista en prácticamente todas las entregas de la saga, protagonizando escenas muy épicas, teniendo claramente sus más y sus menos, nadie me dejará de mentir, las versiones tanto de Call of Duty 4 como la de Modern Warfare son las mejores, para mí la de Warfare 2 y la de Warfare 3 son las peores de lejos, pero es un arma mítica, no muy versátil en todas sus apariciones, pero siempre conservando una movilidad sin igual, y una cadencia y daño brutales. Siempre será difícil de controlar para los menos experimentados, pero sin duda es de lo mejor, más mítico y popular que tiene la saga para ofrecernos. Y me cago en la puta Cucu 9. El mejor sniper de toda la saga no podía faltar en este top, claramente les hablo de la intervención de Modern Warfare 2, basado en el increíble Cheytaq M200 Intervention. Nuestro sniper favorito no ha tenido demasiadas apariciones en los juegos, apenas dos de manera oficial, pero esto le basta y le sobra para quedarse en nuestras memorias. Es un sniper de la vieja escuela, vas a matar de un tiro en una gran cantidad de situaciones, y el diseño específico de este francotirador perfecto para los quickscopes, para el trick shooting y para todo el tryhardeo. Además, el arma recibió su merecida remasterización en Infinite Warfare, bajo el nombre de TF141, referenciando que este arma también era de las principales armas que se usó en la campaña de Warfare 2, y en esta nueva versión no se queda nada atrás. Solo espero verlo de nuevo en el inminente Modern Warfare 2. Y en el top 1 claramente tiene que estar el arma más icónica de todo Modern Warfare, basada en la Remington ACR, nuestro fusil favorito sin duda es de los que más versiones y rediseños ha tenido a lo largo de la saga, en Modern Warfare 2 con una gran ACR que tuvo un papel protagónico en la campaña y que fue absolutamente top en el multijugador. En Modern Warfare 3 tuvimos la que para mí es no solo la mejor versión, sino la mejor arma de la historia, la ACR 6.8, un arma que apenas apareció en la campaña, pero que todo el mundo llevaba en el multi. Aproximadamente el 70% de las MOABs que se han sacado en este juego han sido con este arma. En Ghost el arma tuvo un rediseño interesante, trató de serle fiel a la de Modern Warfare 3 y también fue meta. En Advanced Warfare tuvimos otra reversión mítica, esta vez el arma dejó de ser automática y se volvió de ráfagas en forma de la ARX-160 donde claramente es la mejor arma del juego. En Infinite Warfare, tuvimos la misma ARX, pero esta vez automática y bajo el nombre de la OSA. Ya finalmente en Modern Warfare nos trajeron la Kilo 141, una versión interesante. El nombre es un homenaje a la Fuerza Operativa 141 nuevamente, igual que con la intervención. El arma se ha caracterizado desde siempre por tener una precisión sin igual, un fusil confiable, perfecto para los novatos, pero mucho mejor que la M4. Además, en muchas de sus versiones fue un arma completamente rota, fuera de meta, con características fuera de serie. Solo espero volverla a ver en Modern Warfare 2 y que vuelva a ser la misma de antes. Y bueno amigos, este fue mi top 10 de las armas más populares de la saga Modern Warfare. Ojo, exclusivamente Modern Warfare. Sé que metí por ahí Ghost, Advance y eso, pero me parece que venía al caso. Y si quieren ver un top también dedicado a la saga Black Ops, sí, con la Galil, con la Peacekeeper y con todas estas leyendas, déjenmelo en los comentarios. Además, pediré unos 300 likes para esta meta. Sé que son muchos likes, pero quiero ver que se esfuercen dejando apoyo y quiero que además me dejen cuáles son las armas más populares de la saga Modern Warfare para ustedes, cuáles son sus favoritas. Los leo, saben que siempre respondo. Y ya sin nada más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!